Ate Noticias Exigencias al Gobierno de la Provincia de Gremios Estatales Jorge Hoffman, Secretario General de Ate Santa Fe, expresó Cada vez se corre para adelante la publicación del cronograma de pago y el pago de los saberes de los activos y de los pasivos Tenemos numerosas quejas de los compañeros por la incertidumbre que esto genera Fundamentalmente cuando en la Argentina, todos sabemos, entramos en un periodo de incertidumbre no queremos ir cediendo de a poco a poco para ir perdiendo los derechos que hemos conquistado durante todos estos años, por eso le exigimos al Gobierno que regularice el pago en tiempo y forma evitando esta dilación que genera mucha incertidumbre, zozobra y angustia La mayoría de los gremios hemos suscrito un documento en este sentido y vamos a plantarnos firmemente para que se pague en tiempo y forma nuestro salario Bienes Culturales Edición Martín Fierro Esta semana continuará la entrega de una nueva edición que contiene el libro Martín Fierro Es el libro completo que incluye una primera parte El gaucho Martín Fierro, la cual José Hernández comienza a escribir en el año 1872 y una segunda, La vuelta de Martín Fierro, que comienza en 1879 La película sobre el Martín Fierro, hecha con ilustraciones de Fontana Rosa un extra de Paca Paca para chicos y un CD del chaqueño Palavecino con sus más grandes éxitos Beneficio gratuito para afiliados a ATE Fiesta del empleado público y despedida de año en Rosario Se realizará el viernes 18 de diciembre Música, sorteos, orquesta en vivo, cotillón Vení a disfrutar de esta noche con tu familia y compañeros de trabajo Las tarjetas se reservan en ATE Mutual Rosario Córdoba 2611 de 8 a 17 horas O a los teléfonos 0341 424 4567 o 425 3748 Atenoticias Música